Estoy condenando ese bote, tan fuerte como pudiera, pero no al hombre en el bote. Yo estoy condenando el bote, y yo sé que el bote no lo va a lograr, y yo sé que la organización no lo va a lograr, pero yo sé que el hombre allí lo logrará si él se sale. ¿Ven? Pero es como si usted tuviera un automóvil viejo, y usted estuviera subiendo una montaña, y yo supiera que cuando usted empezara a bajar por el otro lado, usted no tendría frenos, yo no estaría en contra del hombre y gritando en contra de él, no es él, es el automóvil en el que él está, él va a salir herido, y así es con las organizaciones, yo creo que la gente se aferra a esas organizaciones como si fueran Dios mismo, y ellos dejan la palabra de Dios, solo por aferrarse a la organización. Bueno, cuando ellos hacen eso, temo que ellos van a hacer un error fatal, y no es que yo tenga algo en contra del individuo, pero es el bote en el que él está navegando. ¿Ven ustedes? Yo estoy seguro que no lo logrará. La organización nunca lo logrará, pero Cristo lo logrará. Así que solo sálgase del, sálgase del bote lleno de agujeros de la organización, al seguro barco de Sion, y el barco antiguo que nunca ha fallado todavía en llegar a tiempo. Listo. Y eso es, creo que me daría una oportunidad para poder hablarle a esos hombres. Ahora, creo que quizás esta noche, es la noche de la Santa Cena, y yo escuché que habían tenido un bautismo y que iban a tener otro. A mí me gusta venir para la Santa Cena. Yo me la perdí la vez pasada al no estar aquí. Yo me la perdí. Y yo sabía que este era el primer domingo, así que hice preparaciones para estar aquí, para poder estar aquí, para la Santa Cena en esta noche. Porque verdaderamente creo que es el deber de todo cristiano participar de la Santa Cena. La Biblia dice, si no la toman, no tienen parte conmigo. Y yo creo que es un enfrentamiento para los cristianos. Si nosotros no la tomamos, no tenemos parte con él. Y si la tomamos indignamente, entonces somos culpables del cuerpo y de la muerte de Cristo. Así que eso sirve para mantener al cristiano preparado en oración, para que cuando él llega a la Santa Cena, deberíamos venir reverentemente, solemnemente, sagradamente, acercándonos, confesando todas nuestras faltas, orando los unos por los otros. No solamente eso, pero deberíamos sentir, si hay un hermano o hermana entre nosotros que sentimos que está un poquito fuera de línea, en alguna parte, nuestros corazones deberían estar cargados por esa persona en la noche de la Santa Cena. Especialmente asegurarnos que ellos, que ellos puedan acercarse y tomar la Santa Cena y no ser condenados con el mundo por cuanto son nuestros hermanos y hermanas. Miren, durante las últimas semanas, dos o tres, dos semanas, entrando en la tercera, yo no he predicado mucho. Yo solo he estado descansando, porque esta es para mí como una pequeña temporada de descanso antes de que venga lo más pesado. Y oyendo al hermano Neville hablar de estas predicciones entre los políticos y hombres quienes realmente tienen conocimiento de estas cosas acerca de una guerra atómica que está cerca a la mano, duraría de diciembre a enero. Bueno, simplemente, creo que eso es casi correcto, pero ellos la declararían y la empezarían y luego lanzarían unas cuantas bombas y eso lo concluiría. Así que la nación no puede sobrevivir una guerra atómica, simplemente no pudiéramos hacerlo. Pero eso no alarma al cristiano o no debería alarmar al cristiano. Deberíamos estar preparados en cualquier momento, esperando que nuestro Señor venga. Y ojo, muchas veces, al ver estos, esto no está siendo grabado, esto es solo aquí en casa, no es tan cinta, así que uno no tiene que cuidarse de lo que uno está diciendo o de que va a ser enviado a alguien más o algo así. Solo es para ustedes que se congregan aquí regularmente. Yo les contaré lo que he estado haciendo. Yo he estado cazando ardillas y, pero no me ha ido muy bien, no hay muchas ardillas y ahora voy a ir a Alaska a cazar ovejas. Y quizás algunas personas pudieran, mucha gente, uno no puede decir eso en una cinta o algo, porque hay mucha gente que no cree en cazar en lo absoluto. Y, pero siempre me he fijado que los que no creen en cazar solo traiganles un pedazo de carne y ellos quedarán muy satisfechos con ello. ¿Ven ustedes? Es como una señora una vez me dijo, ella dijo, hermano Branagh, ¿me quiere decir qué? ¿Que usted caza conejos? Yo dije, sí señora. Ahora, yo no estoy hablando de su alma preciosa, ella ya partió. Y ella dijo, oh, eso es ridículo, usted no debería matar conejos. Así que entonces, no era, la temporada no había terminado y la misma señora dijo, ¿me traería usted un par de esos conejos? Ella dijo, ellas son la cosa más deliciosa que yo he comido. Yo dije, bueno, yo creo que eso es lo que llamamos cultura. ¿Ven? Y alguien dijo, ¿qué quiere decir? Yo dije, esa señora tiene cultura. Y dije, cultura se refiere a alguien que no tiene el valor suficiente para matar un conejo, pero que se lo come después que alguien lo ha matado. Así que yo creo que eso es lo que, eso es lo que uno llamaría cultura. Oh, yo soy, yo no, yo soy un conservacionista. Yo no creo en matar y desperdiciar. Yo les enseño a los muchachos a los que cazan conmigo que nunca maten algo a menos que tengan la intención de comérselo. Ven, déjenlo en paz. No maten a un ave, solo como tirar al blanco. Ven, eso no es correcto. Tienen un blanco, colóquenlo allá y dispárenle. Usted va a comer esa casa, fue puesta allí para un propósito y al desperdiciarlo, es como desperdiciar cualquier cosa. No es correcto hacerlo. Matar animales como tirar al blanco. Cuando voy allá a la montaña, amigos, no es tanto que subo allá por la, para ir a cazar. Yo voy allá para estar a solas con Dios. Algunos de ustedes, si ustedes se fijan, mi experiencia máxima que tengo es cuando estoy allá cazando, cuando me encuentro con Dios. De todas mis experiencias, yo nunca he tenido una como la que tuve la otra mañana aquí mismo, yendo a cazar ardillas. Yo he visto muchas cosas en mi vida, señales y prodigios y demás, pero eso me impresionó más que cualquier otra cosa que yo jamás haya tenido. Solo imagínense ahora, cerca de la hora del amanecer, lloviendo densamente, nublado por todas partes, y bien frente de mí, al ir subiendo como una copa posándose en un cerro, posándose allí, tres arcos ciris, subiendo más y más alto al grado que uno estaba todo entumecido hasta que casi no podía hablar. Luego me acerqué a ello y lo oí a él hablar y confirmó que el mismísimo mensaje que uno está predicando es la verdad. ¿Ven? Dijo Jesús del Nuevo Testamento, es Jehová del Antiguo. Él solo cambió su velo. Bueno, yo me puse a estudiar eso y encontré que la misma palabra donde dice que él cambió su apariencia en el griego en verdad quiere decir que él cambió su máscara, no exactamente su velo, sino su máscara. Llegó al lugar donde él fue transformado. ¿Ven? Eso quiere decir que él cambió su forma. Él era Jehová Dios y Jehová Dios cambió de ser un espíritu para llegar a ser hombre. Él es el mismo Jehová Dios, el cual, ese fue el padre y este es el hijo siendo la misma persona. ¿Y cómo, entonces, él me dio algo para hablar? Si el Señor lo permite, yo me propongo estar en ese mismo árbol en la mañana como al amanecer. Y yo estoy, yo espero que él se me aparezca de nuevo. Yo, yo debiera, confío que lo hará para que yo pueda saber qué hacer. Yo tengo una carga en mi corazón por la gente mientras veo la hora acercándose y sé que la gente no está lista y muchos de mis amados yo no sé qué hacer o decir y yo voy a ir allá para ver lo que él me va a decir. Así que estén en oración por mí. Luego salgo mañana en la tarde o el martes en la mañana. Un hermano de aquí de la iglesia y yo estaremos saliendo para Colombia Británica y yo voy allá con un grupo de ministros pentecostales que han patrocinado el viaje. No me cuesta ni un centavo y ellos patrocinaron el viaje y consiguieron el guía y el guía es un hermano pentecostal lleno del Espíritu Santo y luego tengo que bautizar a algunas personas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, algunos tramperos y demás mientras yo esté allá arriba, tramperos noruegos y demás que él por medio de estas cintas que salieron han visto la luz y quieren que yo los bautice en el nombre de Jesucristo y voy a reunirme con el director de la Asociación Ministerial de Colombia Británica el próximo sábado en la tarde en el pabellón de casa Pine en Dawson Creek Colombia Británica y él está hambriento y sediento para ser bautizado en el nombre de Jesucristo así que ven ustedes no solo se trata de cacería amigos yo quiero bautizar a este guía y a cada predicador que va a ir conmigo en esta ocasión en el nombre de Jesucristo así que ustedes oren por mí ven lo cual yo sé que es verdad eso hace que mi corazón tenga hambre y sé de ver a Dios ahora antes que abordemos la palabra no tomaré mucho de su tiempo solo enseñaré un poquito de alguna escritura hasta que podamos llegar a un lugar donde podamos ir a empezar a orar y tomar yo creo que alguien está parado y yo estoy perdónenme a alguien que estaba cerca dijo yo no oí exactamente lo que el hermano dedicar su bebé seguro que sí mi hermano sí señor traiga a su bebé aquí estaremos contentos de hacer eso y miren yo yo creo en esto miren para que yo pueda explicárselo a la gente antes que ellos vengan a está el hermano Arnold Teddy muy bien si él puede pasar al piano a tocarnos algo miren mucha gente rocía a estos pequeños bebés y ellos le llaman un bautismo infantil miren si su iglesia hace eso 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 está bien pero ven ustedes si ellos lo hacen es un orden de la iglesia no es escritural la escritura no apoya bautizar o rociar la escritura no apoya el rociar de ninguna manera no hay nadie que alguna vez haya sido rociado en la biblia ellos fueron todos fueron bautizados por inmersión en el nombre de jesucristo pero ahora los bebés en la biblia los traían y se los dedicaban al señor ellos traían a niñitos y se los dedicaban al señor los entregaban en los brazos del señor jesús está bien hermana traiga a su pequeñito y otros que tienen a sus pequeñitos que quieren que sean dedicados pues estaremos contentos de hacer eso hacerlo un servicio dedicacional para nuestros pequeños bebés miren jesús en escritura la miren en esta iglesia aquí tenemos organizaciones mezcladas de todas clases algunas de ellas protestantes algunas católicas y aún tenemos judíos que vienen aquí o sea judíos ortodoxos esa es la razón que estrictamente nosotros nos llamamos interdenominacionales y miren para que ustedes entiendan nosotros procuramos en en esta iglesia ser una iglesia escritural solo quedándonos con la biblia donde quiera que la biblia dice algo nosotros seguimos eso exactamente de esa manera miren la primera iglesia y todos los cristianos y ustedes ministros admitirán que esta es la historia de la primera iglesia todos nosotros sabemos eso esto es exactamente lo que aconteció yo estaba hablando con un sacerdote un sacerdote católico que vive aquí en la carretera recientemente y él dijo señor Branham dijo es usted uno que no es católico o protestante yo dije un protestante él dijo entonces usted protesta contra nosotros yo dije no señor yo no protesto protesto contra la gente es contra la la iglesia contra la doctrina de la iglesia es contra la iglesia